Estamos en Elías Piña, donde el ministro de Defensa reveló que el cierre de ese paso fronterizo se debe a la falta de control de las aduanas haitianas. Peter Pablo Mateo nos amplía desde esa provincia. Gracias, buenas tardes. El ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, acaba de informar las razones por las que han sido cerradas las puertas acá en la frontera, en la comunidad de Elías Piña. En el sentido de que las autoridades perdieron el control de las instalaciones de aduanas en Velader. Desde hace varias semanas, la fluidez del tránsito fronterizo se ha visto frecuentemente interrumpida, luego que elementos desaprensivos atacaran en varias ocasiones las instalaciones de la aduana en esa comunidad. Además, dijo que un individuo acusado de tráfico de armas y municiones y la falta de control de la aduana y las oficinas de migración haitiana representa una grave amenaza a la seguridad nacional. La solicitud de las autoridades haitianas destaca que la pérdida de control de ese importante paso fronterizo se ha visto incrementada luego de la detención de un ciudadano haitiano acusado de tráfico de armas y de municiones. Ante esta situación, los comerciantes están inquietos, están intranquilos, esperando una respuesta por parte de las autoridades, ya que no pueden salir de los artículos perecederos con que cuentan en almacenes. Ve a ver cómo están los hueveros, ve a ver cómo están esas personas que Indubeca le mandó mercancía, antien, mucha mercancía todito. Se nos pierda toda la mercancía, que se pierda todo, al gobierno de aquí no le importa nada de eso. Solamente lo que él piensa es darle el apoyo a los haitianos, que perdamos nosotros todos. Y todo el padre de familia que estamos aquí hoy, debemos préstamos el banco. Repetimos que el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, acaba de informar las razones por las que se encuentran cerradas las puertas acá en la zona de Elías Piña. Todo tiene que ver con una persona fuertemente armada y la falta de control en la zona de Velader por parte de las autoridades haitianas. Regreso con ustedes al centro de noticias. Muchísimas gracias a Peter Pablo por su reporte. Más adelante continuaremos ampliando. Con la esperanza de que la solidaridad de las personas se ponga de manifiesto, una joven en Constanza solicita apoyo para mantenerse, lograr un transparente de riñón. Franman García con los detalles en la historia. Hace unos ocho años, un trasplante renal para Katherine Abreu era la puerta que se abría para continuar la vida y seguir siendo una persona útil para Constanza y el país. Transcurrido el tiempo, un panorama sombrío le acorrala y le amenaza despiadadamente. Yo tengo ahora mismo una disfunción crónica del injerto, o sea, de mi trasplante anterior. Yo tengo un reflujo desde la vejiga hacia el riñón, por eso han tomado la decisión de hacerme también una nefrectomía. Hay que hacerme el trasplante y la nefrectomía. Esta profesional de la medicina jugó un papel protagónico durante la pandemia del COVID-19, pese a su vulnerable condición de salud, se arriesgó brindando atenciones a decenas de pacientes. Hoy, Katherine se aferra a la vida con la esperanza de continuar salvando otras. Todo el tiempo durante la pandemia involucraba tanto desde emergencia del hospital como de forma domiciliaria con todas las personas que solicitaron su ayuda. Durante su difícil proceso han surgido otras complicaciones que afectan con celeridad su actual condición de salud. Me mantengo positiva, orando mucho, mi hija. Mi hija es mi motor, lo que me levanta todos los días y lo que me motiva a tener más fuerzas. Para sumarte a esta noble causa, puede hacerlo a través de las cuentas disponibles. Recuerda, la bondad que das al mundo siempre tiene una forma de volver a ti. Desde Constanza, Frarman García, Noticias S.I.N. A fin de mejorar el traslado de los productos agrícolas en la provincia de Duarte, el Ministerio de Agricultura indicó que comenzó los trabajos para la reparación de 137 kilómetros de caminos vecinales. En la verde ceiba de los pájaros, el ministro Limber Cruz dio inicio a las obras que beneficiarán de manera directa a cientos de productores en los municipios de Villarriba, Arenoso, Castillo y Hostos. Una onda tropical ubicada en el Canal de la Mona y la porción este del país generará humedad en gran parte de nuestro territorio, así como algunos chubascos pasajeros en sectores del litoral caribeño. Convertido en un peligroso huracán de categoría 3, Italia azotó este miércoles la costa noreste de Florida, donde dejó inundaciones y avanza por Georgia. Cerca de 375 mil viviendas en ambos estados quedaron sin energía eléctrica. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Jaime Moreno, nos tiene el reporte en exclusiva desde Tampa. El huracán Idalia sigue su curso hacia el norte de Florida, en una categoría 2, un poco más debilitado respecto a los vientos de más de 200 kilómetros por hora que golpearon las costas de la Florida. Aproximadamente a unos 160 kilómetros por hora avanza hacia el norte de la Florida. En este momento, en la ciudad de Tampa, se presentan algunas inundaciones, sobre todo en la parte costera. Hay orden de evacuación en todos los edificios que vemos en esta área. Los residentes han tenido que salir. Están ubicados en hoteles o en albergues o en casas de familiares y amigos. La recomendación de las autoridades es que las personas se mantengan en estos albergues, se mantengan fuera de las costas, porque lo que se prevé es que vengan más lluvias y vientos muy fuertes que acompañan lo que se conoce como el coletazo de este huracán. Soy Jaime Moreno, Voz de América, Tampa, Florida. Nuestra pregunta en Twitter. ¿Qué opina usted sobre la fuga espectacular de los condenados por sicariato que fueron liberados por un comando armado cuando eran llevados a un tribunal de San Pedro de Macorís? No olvido utilizar la etiqueta Opina S.I.N. y le pedimos por favor que lo haga con respeto, sin unjurias, difamaciones ni malas palabras. En tu mundo, Rusia... En tu mundo, Rusia...